5GUN presenta Camila en su exitosa gira Dejarte de Amar. La banda más aclamada por las multitudes de toda América Latina regresa a tu ciudad. Camila, el 20 de octubre en el Rosemont Theater a las 8 p.m. Boletos a la venta ya. Consigue los tuyos ahora mismo por Ticketmaster.com llamando al 800-745-3000 o en la taquilla del Rosemont. Informes al 312-492-6424 o lee tu periódico La Raza. Camila, el 20 de octubre en el Rosemont 8 p.m. Te invita a Telemundo Chicago. Produce Viva y Cárdenas Marketing Network. Gracias por ver el video.